El mapa es producto primero de una decisión política que asumió el INADI de tener por supuesto un mapeo nacional de cuál es la situación de la discriminación en nuestro país y a partir de ese mapeo nacional un mapeo que nos ayude a entender también provincia por provincia cuál es la situación de la discriminación a partir de ahí decidimos a diferencia de otras instancias y de otras situaciones hacerlo con las universidades públicas porque entendíamos el valor que eso tenía y el significado que eso tenía y a partir de esa decisión fue que se elaboraron convenios con 27 universidades nacionales en esto quiero agradecer a la Universidad Nacional de Entre Ríos y a la Facultad del Trabajo Social y de Ciencia de la Educación que han colaborado y han trabajado inmensamente bien con nosotros pero que han hecho un trabajo aparte serio y responsable y sobre eso hoy tenemos los resultados que afortunadamente nos sirven para poder seguir pensando y delineando políticas públicas para entre todos construir sociedades más equitativas y igualitarias La publicación de todo un trabajo realizado en las ciudades más importantes de la provincia alrededor de 400 casos y eso para nosotros representa también y quisiera destacar eso un gran orgullo de que nuestros estudiantes, nuestros investigadores aborden este tipo de temática que representa la gestión de la universidad pública hoy en toda la Argentina y especialmente nuestra universidad estamos muy contentos por ello y agradecemos al INADI esta oportunidad que nos da de que nuestros estudiantes e investigadores aborden estas problemáticas sociales La mayor discriminación es en la percepción y también en el tema de la experiencia tiene que ver con el nivel socioeconómico, vale decir, por la pobreza y después aparece en la percepción, bueno, el tema de la obesidad que son indicadores bastante similares a los nacionales, ¿no? Como cuando uno los deglosa respecto al tema de mujeres, o sea, nosotros lo hemos separado en distintos géneros o el tema de etario, en adultos mayores y como cada una de esas variables va subiendo o va bajando Un aspecto interesante que tiene que ver con el ámbito donde se percibe la discriminación en el consolidado nacional en todos aparecen los boliches bailables, ¿no? Y en la provincia de Entre Ríos eso aparece en el octavo lugar como una situación, digamos, muy llamativa para nosotros y en el primer lugar, cosa que en el consolidado nacional aparece en el quinto lugar, aparecen los medios de comunicación o sea, la televisión, ¿no? El lugar, el ámbito donde más se discrimina La experiencia fue sumamente valiosa por varios motivos Primero porque se constituyó un grupo de trabajo inter-facultades que funcionó muy bien Segundo porque se sumaron también estudiantes de ambas facultades para el trabajo de campo que también fue un grupo que trabajó muy bien Para nosotros fue un desafío también llevarlo adelante es la primera vez que esto se hacía en el marco de una universidad pública y con la coordinación de estas dos facultades y bueno, fue un desafío porque la encuesta después, como aparece allí se llevó adelante no solo en Paraná sino en cinco localidades más de la provincia entonces, como decía, eso significó también organizar todo lo que fue salir al campo y demás Y mi desempeño tuvo que ver con la coordinación de la carga de datos de todas las encuestas en un centro de cómputos que se instaló en el anexo de investigación de la facultad acá en Paraná que recibíamos el material que justamente venía del trabajo de campo que coordinaba Virginia se ingresaban las computadoras y luego después de un proceso de consistencia yo tuve a mi cargo, digamos, el procesamiento estadístico de los tabulados de la publicación Por supuesto que estos son insumos imprescindibles para la promoción de políticas públicas este es el objetivo o sea, nosotros necesitamos tener datos duros datos que nos acerquen un poco a cuál es la percepción que tiene la sociedad respecto a esta temática y a partir de ahí pensar cuáles deben ser todas las políticas que nosotros tenemos que seguir y sobre qué, digamos, sobre qué grupos vulnerados en especial debemos enfocar y de qué lugar Creo que se va a generar un espacio de debate muy importante en los claustros principalmente de estas dos facultades de trabajo social y ciencia de la educación que han participado quisiera destacar la fortaleza, la confiabilidad de la información obtenida dado la metodología que se ha seguido y la responsabilidad académica de los investigadores y estudiantes que han participado Entonces, a partir de ahí y de la responsabilidad social con que la universidad asume este tipo de compromisos creo que se van a generar desde aquí nuevas ideas para poder abordar esta problemática a nivel provincial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!